Por tus labios, como siempre lo he soñado, como siempre lo he soñado. Y que te puse en el pecho, que tus ojos he enamorado. Déjame llorar en tus labios, que con cada caricia me hagas tuyo. Y que te puse en el pecho, que con cada caricia me hagas tuyo. Fuente el aplauso para despedir a Trinado Urbano de Tarca. Vienen del sur, venga, son de abarrar estos chiquillos con estas estupendas, lindas y hermosas mujeres. Adelante chiquillo, más fiel de abarrar, fuerte para el brasileño. Un buen aplauso. 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 que no se vea en sus ojos, no se vea en sus cristis, mi corazón te espera, te importa que muera. ¡Eh, eh, eh, eh! 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 ¡Eh, eh, eh! La fiesta de la cueca se vive y se baila en San Bernardo. Llegamos a la cueca número 363 y la interpreta para ustedes. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! Pero no señores tienen que hacer la cueca completa valortear de cuando iguales en la cueca 338. ¡Eh, eh! ¡Gracias! 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 ¡Viva! ¡Viva!